Le he preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los jugadores de fútbol más odiados y tras muchas pruebas he recopilado a los 16 futbolistas que se han repetido más veces y los voy a enfrentar a una bracket fight para saber quién es el más odiado de todos ¿Listos para una buena dosis de hate? Vale chicos, pues ya estamos aquí preparados en la bracket fight y aquí nos hemos hecho los enfrentamientos He seleccionado los 16 jugadores que os comentaba antes que la cantidad de veces que he buscado, aquí he sido como 6-7 búsquedas que he hecho son los que más veces se han repetido Entonces he querido hacer 16 para que haya un poco de emoción Hay a sus 16 son octavos, cuartos, semis y final Yo creo que está bastante bien Y los he puesto de manera aleatoria Me han salido así, ¿vale? Estos enfrentamientos que veis me han salido así Os presento a los jugadores que están aquí Os doy un poquito de contexto o el contexto que entiendo yo y los vamos a ir enfrentando según lo que yo creo que es más odiado o no Según vamos a decir mi opinión, ¿vale? Esto va a ser subjetivo Y empezamos por arriba Por arriba tenemos a Nigel de Jon Y se enfrentaría a Balotelli Ese sería el primer enfrentamiento Luego tendríamos a Luis Suárez y a Busquets Dos descompañeros Luego tenemos a Emiliano Martínez, el Dibu Y tenemos a Arjen Robben Luego, aquí hay una licencia que me he tomado Pero es que me ha salido en... En todas las búsquedas, tíos Y eso que pongo, jugadores de fútbol o futbolistas Pues me ha salido en todas las búsquedas José Mourinho ¿Vale? Nos tomamos la licencia Aunque creo que José Mourinho juega en categorías inferiores Por lo menos del Sporty de Lisboa Creo que alguien me corrija Pero vamos Bueno, aquí está José Mourinho Es la licencia que me tomo porque ha salido en todas Y si no han sido en todas, de las 7 que he hecho, habrá salido en 6 ¿Qué se enfrenta? Sergio Ramos Dos, no sé, seis compañeros Bueno, no sé cómo llamarlos, ¿no? Luego también tenemos a Dani Alves Aquí voy a hacer una aclaración Dani Alves ha aparecido en muchas listas La verdad, ha aparecido mucho Se ha repetido mucho el nombre Yo lo que voy a juzgar aquí no va a ser... Yo no voy a actuar como justicia fuera de lo que es el deporte Sino lo que yo he visto de Dani Alves Pues o en ruedas de prensa o en partidos Luego tenemos a Arturo Vidal ¿Vale? Que ha salido Arturo Vidal también Luego Diego Costa Otro de los que más ha salido Diego Costa, ¿eh? Con John Terry Otro de los que más ha salido En plan de muy por encima de los demás Y aquí tenemos a dos también ex compañeros Que son Cristiano Ronaldo y Pepe Los dos Parece que lo ha hecho Prost Apuesta a lo de los enfrentamientos, ¿no? Y terminamos con Ibra y Luis Figo Estos son los que preguntándole al... Lo que sea, a Chuck GPT O la Inteligente Artificial Como vosotros uséis Me ha dicho que son los jugadores más odiados en general Por todo el mundo ¿Vale? O por la mayoría de gente Vamos a empezar los enfrentamientos Voy a dar mi opinión, por supuesto Y vamos allá a ver quién es el más odiado de todos Ahora mismo os juro que no sé quién va a salir, ¿eh? Pero por ejemplo, empezamos por Nigel de Jon El primer octavo de final Con Balotelli A ver Nigel de Jon, mi recuerdo De Nigel de Jon ¿Qué os puedo decir? De Nigel de Jon Pues a ver Es que dentro del campo Es que ha lesionado a jugadores O sea, yo tengo recuerdos De que ha lesionado a jugadores En entradas que no parecían Por disputar una pelota, ¿no? Fijaos que en ese aspecto A mí me cae mejor Roy Keane Que también lo ha hecho Y es más Ha confirmado que lo hizo a propósito En su momento Que este tío Que me parece que iba un poco por detrás Y Balotelli pues en general Pues ha sido un chuleta Un tipo pues que Si luego fuera del campo A ver El tema El tema Pues no lo llevaba muy bien Pero yo creo que más odiado Obviamente vamos a seleccionar A los más odiados O que yo considero que es más odiado O que para mí es más odiado también Pues para mí no es el de Jon Se lo lleva Lo siento Lo que le hiciste a Xavi Alonso No te lo perdono Luego tenemos a Luis Suárez Y a Busquets A ver Es un enfrentamiento para mí Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Vamos a decir No de los más fuertes que hay aquí Porque a ver Tampoco creo que ninguno de los dos Haya hecho barbaridades dentro del campo Las cosas que ha hecho Luis Suárez Pues un poco las sabemos Luis Suárez es un jugador muy temperamental Y sí que es verdad Pues que le pierde un poco El pronto que tiene Tiene un pronto muy fuerte Entonces enseguida salta Y es capaz de hacer Casi cualquier cosa Porque esa jugada le salga bien O casi cualquier cosa Por ganar un partido Me entendéis Pero yo os digo que es bastante light Y luego Busquets Pues es un poco pues Un poco que le gusta nadar Le ha gustado siempre un poco Lo que es la natación indoor Más bien No tipo piscina Complicado Complicado Los dos fuera del campo Cuando los oigo hablar Me caen bien Los dos Ya lo digo Yo aquí voy a seleccionar a Busquets Yo sí Es que yo llevo muy mal El fingir Y en este aspecto Yo creo que Busquets Ha fingido más que Suárez Vamos con otro enfrentamiento Que yo creo es uno de los más dispares En el sentido Que no han compartido mucho nada Si pago Busquets y Suárez Sí Bueno De Johnny Baloteri No sé Emiliano Martínez Dibu Y Arjen Robben A ver Ya voy diciendo Ninguno de los dos Me cae bien Ninguno Ni Dibu Martínez Ni Robben Es que a Robben Pero además yo fuera No lo he escuchado Y Pero dentro del campo No no Es un Es bastante piscinero Era buenísimo Por cierto Pero muy muy piscinero Muy muchísimo Muchísimo Muy protestón también Muy muy protestón Y luego él Sus gestos físicos Nunca me gustaron Y luego el Dibu Martínez Es un poco al revés Dibu Martínez A mí dentro del campo Pues hombre Yo no creo que sea De los mejores porteros del mundo Pero creo también Que se le ha defenestrado un poco O sea Lo que pasa que fuera del campo La verdad que Entonces aquí me voy a quedar Con Dibu Martínez No por mucho No por mucho Pero seleccionamos Dibu Martínez Vamos con uno de los que más Nos pone mala caro Aquí Se van dos Yo creo que De aquí Cuando pongáis en comentarios Dos seguro De los que más van a dar que hablar Que es Mourinho y Ramos A ver Yo Reconozco O sea No sé si es para tanto Pero que casi diría Que soy Mourinho Se ha metido En todos los berenjenales Sabidos y por haber Mourinho En todos Se le ha pelado Todo Absolutamente todo Y Ramos Pues bueno Es un poco más Dentro del campo A ver Yo aquí me voy a quedar Con Ramos Yo voy a quedar con Ramos Porque Bueno si puedo seleccionar A Ramos Ahí está No me dejaba No sé por qué Me voy a quedar con Ramos Yo a mí Ramos Nunca ha sido santo En mi devoción Como jugador ya Porque a mí me gustan Sobre todo los centrales Que sean centrales Y Ramos siempre ha jugado Un poco Porque es un extraordinario Jugador Tiene una calidad Brutal Él sabe que la tiene Y siempre se ha cedido Un poco en las funciones Que tenía que hacer Además que él empezó De lateral Si no me equivoco Yo aquí lo siento Pero me quedo con Ramos Sí Arturo Vidal Daniel Alves Insisto Caso de Daniel Alves Solo me voy a centrar En lo que yo vi en el campo Rodas de prensa Estilo postivo Martínez Como hemos hablado antes O Todos los que hemos hablado Antes Mourinho Y luego Arturo Vidal Yo creo que a los dos Les pierde un poco la boca Y Daniel Alves En ese punto Yo creo que es muy agresivo En ese punto Y luego después En el campo Daniel Alves Ha hecho de todo Ha dado palos A los jugadores Y ha fingido bastante Es el típico Volteretas Es el Neymar Del lateral Para mí Daniel Alves Entonces Insisto Que solo voy a juzgar eso Pero aparte de eso Sí Bueno Arturo Vidal Un poco al tema ¿Verdad? Parece que un poquito Sí que se entonaba Un poquito Cuando se ponía La noche Así un poco Pero voy a seleccionar Daniel Alves Para mí Sí Yo es que lo he vivido Mucho a Daniel Alves Sobre todo Pues aquí en España Y no Lo siento Pero no Pero ne Vamos con Diego Costa Y John Terry Enfrentamiento Duro Enfrentamiento duro Porque todos conocemos Un poco Lo que ha hecho John Terry ¿Vale? John Terry Bueno Digamos que se ha metido En familias ¿De acuerdo? Aparte de que dentro del campo Yo a John Terry Recuerdo un partido Yo hace mucho Que no veo mucho fútbol Pero a John Terry Recuerdo un partido No sé contra quién fue Yo me acuerdo De con el balón Fuera de toda posición Meterle un rodillazo A la altura de la cadera Por la espalda De un jugador Que no recuerdo cuál es Y prácticamente lesionarlo Y luego está Diego Costa Que Diego Costa Pues es un poco Luis Suárez Dentro del campo Lo que pasa Que más agresivo Ahora voy a poner a John Terry Porque creo que Ha traspasado límites John Terry Sí Amigo John Hijo Has traspasado límites Chico ¿Qué quieres que te diga? La verdad Luego tenemos a Cristiano Ronaldo Y Pepe Es que Difícil Pepe dentro del campo Hemos visto cosas que ha hecho Es un jugador muy agresivo Es un jugador Que hace muchísimas faltas Es un jugador Que hace faltas agresivas Es un jugador Que ha hecho faltas muy agresivas Es un jugador Que se le ha ido la cabeza Dentro del campo Bastantes veces Por alguna razón Voy a poner a Cristiano Ronaldo Porque creo que Ronaldo jamás ha hecho eso Que es un jugador limpio Es un jugador muy limpio Y que lo que más ha hecho Es recibir Pero sí que es verdad Que No sé No sé Yo voy a poner a Ronaldo Tío Es que me vais a matar Pero Por alguna razón Pepe no me acaba de caer mal Tampoco quiero decir Que me caiga mal Ronaldo Pero bueno Ibra y Luis Figo En el momento que yo vi a Ibra Tantas veces repetido Dije Pero ¿Por qué está Ibra En esta lista? O sea Al margen de que él Sí Si os animáis por YouTube Y buscáis algunas cosas De lo que hace Ibra En los entrenamientos Que es muy de soltar la mano En los entrenamientos Ibra Tiene la mano Y la pierna suelta Porque hace artes marciales Si no me equivoco Al margen de eso Pues no me daba cuenta Y luego he dicho Bueno sí Hay declaraciones Donde Ibra se considera Dios Lo mejor que le pasó A la liga francesa Es que él fuese a jugar Exactamente igual A Los Ángeles Galaxy Etcétera Y Figo Pues bueno Sabemos un poco todos El odio O yo deduzco De donde viene el odio Y probablemente venga Más de Barcelona Se fue al Madrid Y luego últimamente Está un poco politiquero Figo Eso sí es verdad De todos Yo voy a poner a Yo voy a poner a Figo Directamente Es que claro Cambias al club Que más odian O sea Independientemente De cual seas Analizas un poco eso Tema político Se está metiendo mucho ahora Independientemente De que bando sea Por supuesto Ibra al final Vamos a poner a Figo Y ahora empezamos Los cuartos Nigel De Jong Busquets Nigel De Jong Busquets Mira que yo El tema piscineo Es una cosa Que tienen que Sancionarlo Y al menos aquí en España Tienen que sancionarlo Ya Por favor El tema fingir Es una cosa que yo no entiendo Ni interpreto Ni entiendo Y quiero entender Pero voy a poner A Nigel De Jong No me cae nada bien Insisto que muchas veces He ido a mala fe Pero sin decirlo O sea No sé Nigel De Jong Se va a semifinales Y aquí Divo Martínez Con Sergio Ramos A ver Divo Martínez Con Sergio Ramos A ver Aquí hay una cosa Que puede pesar Más que la otra Y es que Sergio Ramos Yo lo he consumido mucho Al estar en España Pues mucho ¿No? Yo tampoco diría Que Sergio Ramos Yo Bueno Yo no odio a nadie De los que está aquí Por supuesto Pero en esta lista Que hemos pillado Yo no puedo decir Que yo odio a Sergio Ramos Más que a Divo Martínez O No lo sé No lo sé Sí que es verdad Que a mí me ha pesado Bastante La última época Y Sergio Ramos Ha estado más fuera En el PSG Pues yo no sabía Lo que hacía Creo que esto Solo en el PSG Nos ha ido otro equipo Y Divo Martínez Sí que ha habido cosas Sobre todo Fuera del campo Que muchos de nosotros Hemos visto Y especialmente cosas Que a la gente A lo mejor se le puede olvidar Un poco Son declaraciones Pues muy subidas de tono Sobre todo en el Mundial Y demás Que creo que estaban Completamente fuera de lugar A mi manera de ver Más luego Lo que hemos visto Pues a ver En las celebraciones Así que Vamos a poner A Divo Martínez Aquí Vale Pasa semifinales Y vamos a ver De Danny Alves John Terry Quien pasa Danny Alves John Terry Yo ya lo tengo claro Pero lo que pasa Que quiero explicarlo un poco A John Terry Ha traspasado límites Por supuesto Estoy hablando De límites Conyugales No sé cómo llamarlo Tampoco vamos a entrar Mucho en este tema Y además Que era un cuadro Dentro del campo Que no Muy amigable No parecía Pero es que Danny Alves De verdad Yo me costaba Ver a Danny Alves Jugar La verdad Y luego Las declaraciones En rueda de prensa Muchas veces Él siempre ha sido Para mi gusto Muy ventajista Para mí Danny Alves Y luego nos queda Ronaldo y Figo Pues fijaos Ahora mismo En el punto que estoy Yo creo que Siento menos aprecio Vamos a decirlo así Por Figo Que por Cristiano Ronaldo Porque al final Cristiano Ronaldo ¿Qué ha hecho mal? Ser un poco chulo Sí Vacilar de las cosas Que ha conseguido Sí ¿Quién no lo ha hecho? Al margen de ser chulo ¿Qué ha hecho Cristiano Ronaldo? Pues Pues todo relacionado con eso Yo me quedo con Figo Que últimamente está un poco Aparte de eso Lo que puede significar Por un aficionado del Barça Que haya hecho eso Y las semifinales son Ojo Nigel De Jong Y Dibu Martínez Por una parte del cuadro Y Danny Alves Y Luis Figo Por la otra Vamos a resolver primero El de Nigel De Jong Y el de Dibu Que Bueno Pues es difícil La verdad Es bastante difícil Es bastante difícil Aquí me vuelve a pesar Un poco la actualidad Nigel De Jong Es un jugador retirado ya Es un jugador Que me suena Que incluso algún entrenador Lo apartó Por ser un jugador agresivo Me suena mucho Que alguien me corrija Estoy hablando un poco De memoria Y Bueno Pues insisto Que no es Santo de mi devoción Y luego Dibu Martínez Pues claro El Mundial está muy reciente En ese sentido Voy a romper una lanza A favor del Dibu Como hice antes A mí me parece Un buen portero Y creo que si Si Toda su cabeza Toda su cabeza Que es muy difícil En los tiempos que corren Estuviesen centrados En lo que es El terreno de juego Sería un grandísimo portero Yo creo que estaríamos hablando De uno de los mejores porteros Para mí no lo es ahora mismo Pero Esos palos que se le mete Me parece que son excesivos O sea Hay muchísimos porteros Peores que Dibu Martínez Pero muchísimos Es más Para mí Dibu Martínez es un buen portero Pero me voy a quedar con el Dibu Todo lo que rodea al Mundial Creo que no ha sido acertado Por su parte Así que se va a la final ¿Quién compartió la final? Figo Uno de los más odiados En Can Barça Dani Alves Uno de los más odiados Supongo En 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 el seno del Real Madrid El aficionado Buf Pues insisto Solo valorando Lo que yo he visto Deportivamente O ruedas de prensa Deportivas En este caso De Luis Figo O de O de Dani Alves Yo me voy a quedar con Dani Alves Se va a la final Dani Alves Porque No sé Yo a mí Ya os digo Me ha costado mucho Empatizar con Alves Y supongo que ha habido Un montón de jugadores Parecidos a él Supongo Pero es que él Ha hecho Es que ha hecho de todo Polémico En ruedas de prensa Muy polémico Muy agitador Porque se hablaba mucho De Mourinho A la época de Mourinho En Madrid Pero él ha sido un agitador Siempre en general En ruedas de prensa Ojo Si su personalidad Es así Estupendo Pero a mí Pues eso Muy agitador también Y luego también Ha dado palos O sea Ha fingido Ha dado palos Ha agitado en ruedas de prensa Un poco de todo Y para mí se va a la final Y ahora tenemos que saber Quién es el Que va a ganar La final Bueno chicos Como veis Me he cambiado de sitio Porque para ganar la final Me he dado cuenta Que estoy tapando el cuadro de abajo Que a mí me parecía La mejor opción para grabar Me he dado cuenta que no Pero para dirimir Quién va a ser el campeón El dudoso Lujo de ser el campeón Entre Divo Martínez Y Dani Alves Bueno pues un poco lo mismo Por un lado pesa La actualidad que hemos vivido Hace un par de años Menos de dos años O menos Sí menos Fue en 2022 Pero a finales Menos de dos años De Divo Martínez Y todo lo que rodeó Al campeón del mundo Especialmente En las últimas rondas Donde Pues explotó un poco todo Y no ha ayudado En las redes sociales Por supuesto Y por el otro A un jugador Que yo he vivido Aquí en España Mucho tiempo Sin ser un ultra aficionado Ni al Barça Ni al fútbol en general Como ese ultra Que se ve en todos los partidos Sí que lo he vivido Mucho tiempo ¿Qué va a pesar más? Pues a ver Insisto Por un lado tenemos La polémica Más fuera del campo Que dentro Más Tema Pues aquellas celebraciones Bueno Yo creo que todos vimos Algunas cosas O muchas Y por el otro Está La constancia De ese jugador Que ha hecho Para mí Todo lo negativo Que pueda haber En un jugador de fútbol O en un deportista En general O lo que yo entiendo Así que Teniéndose en cuenta Para mí El que sería El más odiado De toda esta lista Viendo los enfrentamientos Que ha habido A lo mejor Si se hubiesen enfrentado Otros No sé cómo habría quedado Para mí Es Daniel Alves Daniel Alves Para mí es el jugador Más odiado De esta lista En los enfrentamientos Que hemos hecho Bueno y nada más chicos Este es el vídeo Que os quería promover Lo he hecho Utilizando inteligencia artificial Y lo que más me gustaría Lo más importante Para mí es Que me deis vuestra opinión De cómo ha quedado Esta bracket fight Que habéis hecho vosotros ¿Vale? Que a quién habríais salvado A quién no Para quién sería El campeón De los que están aquí Y lo más importante Por supuesto Que me pongáis Quienes faltan A quienes habríais puesto vosotros En esta bracket fight Insisto que yo lo he hecho Con inteligencia artificial ¿Vale? Digo Oye Puede ser una buena Una buena opción Para utilizar la inteligencia artificial Para fines lucrativos Bueno Y cuatro chavos ¿No? En fin Espero que os haya gustado mucho Si es así Ya sabéis Bueno aquí Sí Aquí abajo también El botón de suscribirse El botón de me gusta también Y compartir el vídeo Por supuesto Os espero en comentarios Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!